El administrador del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, entró hoy en la Basílica de la Natividad de Belén tras un simbólico y tradicional peregrinaje desde Jerusalén que dio por inaugurados los festejos de Navidad en la cuna del cristianismo. Papás Noel, globos de colores, música y el emblemático árbol de Navidad dieron color a la jornada en esta pequeña localidad de apenas 30.000 habitantes situada a 8 kilómetros de Jerusalén y separada por un muro que Israel levantó en 2003. Los asistentes, como la palestina de origen hondureño Dorigatas, vibraron con los tambores y trompetas que animaron la llegada de Pizzabala a la Plaza del Pesebre. Todos están contentos y emocionados a pesar de que desde hace 64 años estamos en guerra. Así decimos sí al amor y al perdón de Jesucristo para todo el mundo. Una ceremonia no exenta de dificultades con un patriarca Pizzabala que cruza por primera vez esta ruta como máxima autoridad eclesiástica en Tierra Santa, encontrándose con un muro para llegar a Belén. Pero villancicos y plegarias recibieron con la alegría al administrador apostólico que celebró una misa arropado por representantes de las distintas órdenes cristianas y notables de la ciudad, liderados por la alcaldesa de Belén, Vera Babún. Esta basílica, donde esta noche se celebrará la misa de Nochebuena, protege la gruta de la natividad, donde según la tradición nació Jesucristo y lo convierte en uno de los lugares más sagrados del cristianismo.